durante varias horas los mensajes que creaban la tendencia se repetían una y otra vez una y otra vez no se si alguno de ustedes lo vieron pero incluso la prensa como esta nota de economía hoy dicen lanzan campaña con bots en twitter para exigir a Arturo Herrera que anuncie una prórroga de impuestos y los bots pues lo pedían de una forma bastante hasta agresiva le amenazaban con una huelga de pagos a impuestos el caso nos llamó la atención porque si bien ahora se les dice bots a cualquier cuenta en realidad bots de libro o técnicos son estas cuentas que repiten constantemente el mismo mensaje es una técnica que ya nos usaba desde 2014 en México hoy en día más bien se le paga a personas reales para que tuiteen esto es más bien un grupo de personas que están manejando varias cuentas bots o a través de un programa informático la tendencia no pago fue trending topic en el lugar lo máximo que llegó fue el lugar 6 de los training topics de México también en la ciudad de México y duró de las 12.50 del día a las 8 de la noche es decir estuvo casi 8 horas en los training topics de México y lo que nos llamó la atención pues fue eso que este que la forma de la red por ejemplo cuando lo analizamos con Hoxie de la Universidad de Indiana es que las las cuentas no generaban enlaces y esto es algo típico de los bots ¿no? es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo y vamos a repetir ahora aquí en vivo el análisis en Gephi para que nos puedan acompañar y conozcan un poco más de cómo se analiza ¿no? este tipo de de tendencias una cosa curiosa es que por ejemplo aquí pueden ver la captura que hicimos de todas las cuentas como pueden ver todos están arrobando al secretario de Hacienda Arturo Herrera y están repitiendo el mismo texto como pueden ver pasamos cientos y cientos de mensajes y se repite el mismo texto o la misma estructura ¿no? es este algo bastante curioso porque ya tenía mucho que no que no veíamos esta técnica ya parecía que era abandonada ¿no? era algo que ya no se usaba desde hace mucho tiempo pero por alguna razón lo están usando otra vez yo recuerdo haber visto estos bots en algunas tendencias en la campaña vamos a investigar más y vamos aquí a volver al análisis de Gephi primero tenemos que descargar los tweets y aplicar algunos algunos cálculos son en total doscientas dos cuentas las que están impulsando esto aproximadamente bueno aquí de entrada ya se puede ver que hay una coordinación importante arrobando algunas cuantas cuentas vamos a calcular cuantas comunidades es decir cuanta gente o cuantos grupos de personas están manejando esto de esas doscientas cuentas aproximadamente diecisiete personas o diecisiete grupos están participando en esta tendencia eso quiere decir que probablemente esos diecisiete estén manejando a diez cuentas de twitter o a doce cuentas de twitter más o menos eso es son aproximaciones el único que sabe realmente como hicieron este treino intópico son los que lo hicieron por aquí hacemos como cálculos en base a estos algoritmos de Gephi que es un software muy útil para analizar redes no solamente en redes sociales sino otro tipo de redes pero aquí lo estamos utilizando para encontrar quien está detrás de esto y como pueden ver aquí destacan dos figuras obviamente una de ellas debe ser el secretario de Hacienda porque sé quien están arrobando pero probablemente encontraremos quien puede estar detrás o quien participó más y pues bueno hay una cuenta que se llama el tal pit que es donde los bots están arrobando más y estos bots también están arrobando otras cuentas pero en su mayoría obviamente están atacando a secretario de Hacienda Arturo Herrera quien está detrás de una operación así quien puede financiar a 17 personas o a 17 grupos que manejen 200 cuentas para hacer este tipo de guerra sucia es una pregunta que nos tenemos que hacer desde hace muchos años aquí en lo que sigue analizamos estas tendencias desde Calderón Peña Nieto descubriendo los Peñabots y ahora en el sección de López Obrador y algo que les quiero mostrar es que en en esta pandemia se han elaborado cientos y cientos y cientos de de training topics aquí estamos capturando desde el desde marzo hemos capturado prácticamente la mayoría de los training topics que se han generado tanto a favor y en contra de López Obrador en contra de Alfredo del Mazo a favor de Alfredo del Mazo a favor de Calderón en contra de Thalía de Nelson Vargas de varios empresarios no este aquí les quiero mostrar pues más o menos desde finales de mediados de marzo comenzamos a capturar y el último conteo que hicimos eran 50 training topics sin embargo entre ayer y hoy fueron más de 20 entonces es probable que vayan unos 70 training topics algunos con miles y miles de mensajes no entonces por ejemplo este de solicitamos a twitter o pegexit uno con ocho mil tweets no es es bastante grande y al final de la cuarentena si es que bueno cuando termine esta primera fase porque ya algunos expertos hoy hablaban que podría haber un rebrote en octubre pero confiemos en que recuperemos las actividades económicas y sociales a finales de este mes aquí en México pues vamos a a a tener un informe ¿no? del impacto ¿no? de esta de esta guerra social en redes y les voy a contar porque es criminal miren esta es una esta es una herramienta de Google para que nos permite ver que está buscando la gente en México y generalmente lo que ven aquí en rojo bien verde son las búsquedas cotidianas ¿no? de cualquier cosa en Google perdón lo de azul y rojo pero lo que está en verde está a la par es decir nunca ha habido un tema tan importante aquí se los voy a mostrar generalmente las búsquedas cotidianas pues siempre son altas ¿no? llegan casi al 100% las búsquedas pero desde que comenzó la emergencia sanitaria aquí lo pueden ver el 12 de marzo perdón de enero cuando comenzó el brote y luego aquí en marzo comenzó aquí en México han visto cómo han aumentado las búsquedas y van hacia arriba en esta estimación estas son millones y millones de búsquedas todos los días la gente tiene información y generalmente están buscando sobre el avance de la información de la enfermedad los síntomas el mapa de afectaciones o sea la gente sí está muy preocupada bastante preocupada es lo que reflejan estas gráficas o sea si una búsqueda llega al 10% ya es muy alto ¿no? o sea para que se dé una idea vamos a poner aquí a vamos a poner a Thalía por ejemplo la verdad es que estoy tan desfasado que no sé quién es tan popular ¿no? hoy en día Thalía apenas figura y eso que es muy popular vamos a poner a Bad Bunny el héroe de los millennials vamos a ver pues miren Bad Bunny que es el que lidera muchas de las listas ¿no? y obviamente las búsquedas apenas llega al 2-3% de las búsquedas en México en Google y el coronavirus está llegando al 71% de las búsquedas esto quiere decir que la gente literalmente está buscando a fondo lo que está pasando y esto es muy importante porque entre toda esta búsqueda de información el que haya tendencias que llegan a los trending topics manipuladas confunden a la gente les puede dar información errónea que pueden tomar decisiones erróneas y que puede costar vidas o infecciones el tema no es solamente que se usen bots o decks o gente pagada o porristas o cyborgs como hoy le dicen ¿no? el problema son los efectos de la desinformación sobre todo cuando no llegamos a la época más grave vamos a regresarnos aquí a la gráfica entre el 8 y 14 de marzo fue cuando empezaron a haber casos en México ven como se dispara al 21 de marzo casi 70% de las búsquedas y ahora esta semana del 5 al 11 de abril ya llegamos al 71% faltan las dos semanas más duras de esta dos o tres semanas más duras de esta enfermedad de los casos en México y la información debe ser la más precisa entonces debemos considerar que estos trending topics son criminales es decir lamentablemente no solamente en México sino en varios lugares se politizan estos casos pero como estamos ante una emergencia mundial humanitaria toda la información debería estar volcada ¿no? en ayudar a prevenir la enfermedad en prevenir más casos ¿no? se viene una crisis económica muy fuerte y el que tengamos estas operaciones masivas que de acuerdo a algunos testimonios pueden llegar a costar hasta un millón de pesos pues puede costar muchas vidas o sea todo ese dinero mejor que se utilice en comprar respiradores o mascarillas o en atender el desastre económico que se viene y que es mundial ¿no? pues bueno esta es una de las transmisiones que vamos a estar haciendo en esta pandemia mientras mejoremos el equipo técnico vamos a hacer mejores transmisiones y esto era para explicarles como fue que creció esta tendencia de no pago que beneficia a los empresarios que se quejaron de que no hay rescates ¿no? habrá que investigar quien está detrás ¿no? y bueno pues muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión ¿no? ¡Gracias!